La semana estuvimos hablando, si usted tiene, recuerda, perdón, sobre las ARS, el robo en las clínicas, los seguros y todo eso. No, eso es una estafa. Hay que aplaudir. A lo público. Hay que aplaudir que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a la Administradora de Riesgo de Salud, ARS Humano, Primera de Humano. Arrancar por ahí. Al pago de cuatro millones por daños y perjuicios por la negación de cobertura de una fístula arteriovenosa a una paciente renal que murió. ¡Qué bueno! Murió porque le negaron ese procedimiento. Entonces la familia demandó, asimismo la sentencia civil ordena embargar las cuentas bancarias a la ARS por ocho millones de pesos. Estamos hablando de unos doce millones de pesos. La demanda fue interpuesta por Antonio Cruz y una hija de la paciente fallecida, Tomasina de la Cruz, que fue obligada a dializarse a través de catéteres temporales por tiempo indefinido y que afirman murió como consecuencia de ello. Eso hay que aplaudirlo. Ya hay jurisprudencia. Ya un grupo de jueces se empantalonó, ¿verdad? Hizo uso de lo que Dios le dio. Pusieron los pantalones y condenaron a esta mafia ladrona, delincuente. Han parado en la ley. No es que esos jueces digan que son hermanos, digan que son héroes. Es que esos jueces, primero, fueron serios. Están aplicando la ley. Fueron serios y fueron aplicados. Porque hay una ley muy clara que es que esas ARS han estado tergiversando, señores. Y estafando a la gente al pueblo. Inclusive, cuando se inició la ley, decía la ARS cubrirá el 70% de los medicamentos que requieran sus afiliados. Y ahora te ponen 3 mil pesos por el año. Y el 30% lo cubrirá. Ahora ellos le ponen ellos mismos 3 mil pesos. O sea que usted también puede demandar. Por eso es porque la ley dice que todo lo que usted necesite. El 70%. De los medicamentos. Y a los 80. Y ni siquiera dice de cuáles medicamentos. Porque ahora ellos dicen, no, eso no lo cubre. ¿Dónde dice la ley que eso no lo cubre o cuál no lo cubre? Ellos. Ellos. Ellos han manejado su jodía ley ellos. Y ahora han aparecido jueces dispuestos a hacer que se cumpla ley tal y como cual se aprobó. Que es lo que ocurre. Diga usted. Sí, buena, muchachor. Adelante, opinador. Opinador oficial. Con respeto a Hidalgo. Hidalgo ha hecho un buen trabajo ahí. Eso es verdad. Pero cuando de el seguro SEMA. SEMA, ¿tú sabes cuál es el tema? El SEMA, el de los maestros. Se robaron más de mil y millones de pesos cuando el gobierno de Leónel Fernández. El último gobierno de Leónel. Quebraron todo. Hidalgo no habló nada sobre eso. Tú le hiciste una entrevista, lo llamaste, no lo viste en ningún lado hablando de eso. No, no defendió. Se quedó callado. Lo que pasa. Cuando eso, él no era presidente de la ADP. Completo de tendencia y por eso Hidalgo, claro, hay que resaltar lo bueno de él también, pero también la cosa negativa. Tú sabes. Gracias, hermano. Sigo con esto. Consta en la sentencia que la mujer tenía el derecho al procedimiento con fístula arteriovenosa que está amparado en la ley 8701 y la resolución 375-02 emitida por el Consejo Nacional de Seguridad Social. De la Cruz falleció durante el proceso de reclamación ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, no obstante haber autorizado, haber sido autorizada por la entidad reguladora del sistema dominicano de seguridad social. Pero no le hicieron caso. La mujer murió y demandó. La familia, el esposo y una hija demandaron. Ha sido condenado a eres humano que ahora se llama Primera de Humano. Eso es un cartel, un cartel, como dicen. Igual que un cartel de la droga, de los combustibles, del azúcar, del ajo. Así mismo es las ARS en nuestro país. Que la manejan los banqueros y funcionarios del gobierno. Ahora quieren también, sí. La pensión también para administrar todos. Para administrar la pensión. Ya, coño, lo quieren todos. Miren, miren, señores, pero insaciables. Hipólito Mejía.